El gobernador Rubén Morera Valdés señaló que en los próximos días enviará al Congreso del Estado la Ley de Ingresos 2013. Dijo que ésta será antes de su informe y está viendo la posibilidad de hacerlo de forma personal. El Estado se presenta alrededor del día 26-27 en el de Coahuila, en el Congreso local, y ya estamos muy avanzados en el proceso de planeación del mismo. No, no lo hemos decidido, pero puede ser que vaya yo personalmente. Voy a ir al Congreso el día 30, el día 29 y luego el día 30, pero no sabemos si lo presentemos antes o en ese momento. No hay nuevos impuestos para empezar. Segundo, los incrementos son actualizaciones, o sea, no hay incrementos de impuestos. Nosotros cumpliremos el compromiso de disminuir de nueva cuenta la tenencia y es muy probable que aumentemos el margen de los vehículos. Entonces, daremos un paso todavía más consistente en la eliminación de la tenencia. Insistió que el tema de la transparencia es una prioridad para su gobierno, por eso abrirá toda la información no considerada como reservada. Sobre el tema del carbón, insistió en que la Prodemi hace una depuración de sus proveedores. Lo que yo considero es que tiene que haber una certeza clara de a quién se le está vendiendo el carbón y de la capacidad que tiene de producir el mismo, por una parte. Y por otra, está el compromiso de transparentar, ya se dieron a conocer los contratos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se transparenten todas esas actividades. ¿Los volúmenes son los que se mantienen como reservados, gobernadores? Se darán a conocer. Hoy mismo le quiero decir que este gobierno no ha firmado ningún contrato, que todo lo que hoy tenemos viene de la pasada administración, pero también decirles que hay comités mixtos para las adquisiciones y que eso lo va a resolver el comité mixto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.